Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. ¡Acompáñanos! En este episodio conversamos con Minelis Sánchez sobre su novela Amarilis Miren Azul. Minelis Sánchez, nació en Jamal Norte República Dominicana. Es cuentista y novelista. Vivió varios años en Alemania, donde participó en múltiples cursos y talleres de escritura creativa. Allí escribió sus primeras novelas. Su artículo, Aprendiendo a ser negra, publicado en El Mensajero Latino, una revista que circula en el sur de Alemania, con la que ella colaboraba, fue elegido por una escuela de idiomas en Francia, donde se usa como parte del currículo para la enseñanza de idioma español. Minelis Sánchez ha publicado las novelas Al caer la tarde, 2003, Amarilis Miren Azul, 2006, y el libro de relatos Marini Murión Berlín, 2014. Su novela Ángeles Nómadas obtuvo el premio de novela Letras de Ultramar 2016, certamen que organiza cada año el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos. Relatos suyos han sido traducidos al francés y al alemán. Cuentos suyos aparecen en diversas antologías. El inédito de los libros de relatos Puertas Abiertas, El Diablo Conjuelo y otros cuentos, y las novelas No Lavan Platos y el libro de poemas Albedrío. Es miembro fundador de los Juegos Literarios Azulá. En la autoridad vive en Haverhill, Massachusetts, donde fue una parte de tu cobertura La Guagua. Primera parte. De Borohol a Alemania. Amarilis se detuvo un instante en la ventana a mirar el llanto de la tarde. Si al menos parara la lluvia, pensó en voz alta interrumpiendo el tic-tac del pequeño reloj despertador que descansaba sobre la mesa del televisor. Único compañero en la tarde de ese otoño que apenas apuntaba. Era jueves. Amarilis cerró la ventana y observó el reloj que le anunciaba a las dos y media de la tarde. Se dejó caer sobre el sofá y echó un vistazo sobre la mesa de cristal que tenía enfrente, donde sobresalían de un montón de desperdicios unas cuantas latas vacías de cerveza. Una tras otra se la fue llevando a la boca para escurrir las últimas gotas. Luego se incorporó lentamente y del estante atiborrado de cachivaches traídos de su país en distintos viajes, tomó el horario de los autobuses y lo ojeó con rapidez. A las dos y cincuenta y cinco pasa uno por la parada de la esquina. Se dijo como si enfrente estuviera un interlocutor. Abandonó la pequeña sala de estar con la intención de arreglarse un poco antes de salir. Un escalofrío las recorrió por completo al tropezar con su figura frente al espejo. Su imagen estaba deshecha. La cabellera abundante daba la impresión de no haberse lavado durante varias semanas. Tenía las cejas sin depilar y los ojos perdidos tras unas sombras enormes. Se palpó el vientre abultado y redondo como si acunara en él a una criatura y se aterró de su gordura. ¡Dios! exclamó sorprendida de sí misma. ¿Qué es lo que queda de mí? Con los puños cerrados golpeó la mesa de noche. Pero no había tiempo que perder. Amarillis lo sabía. Debía estar lista a tiempo para no perder el autobús. Buscó en el fondo de su ser la última gota de valor que le quedaba. Se metió debajo de la ducha y cerró los ojos. El agua caliente deslizándose por su cuerpo le devolvió algo de sosiego a su alma y estabilidad a sus huesos. Le habría gustado pasarse el resto de la tarde apreciando la caricia del agua, pero no podía. Abandonó la ducha y se vistió de prisa con la sobriedad de siempre, como si de ese modo pudiera esconder su identidad. No tenía ganas en lo absoluto de ir a consultar ese psicoterapeuta a la que le habían referido, pero no tenía opción o aceptaba el tratamiento psicoterapéutico, como se lo habían indicado la última vez que salió del hospital, o el Yugen Amt le quitaría a Lisa. Amarillis sabía de sobra que lo necesitaba. Era la cuarta vez que atentaba contra su vida. Amarillis, dijo el doctor Bianchetti dándole la mano e invitándola con un gesto a tomar asiento. Amarillis es la flor favorita de mi mujer. ¿Amarillis nombre de flor? Preguntó ella con aquel incorregible acento dominicano sustituyendo la R por la L. Sí, respondió Bianchetti. ¿No lo sabías? Amarillis es una flor muy linda de la familia de los narcisos. La Amarillis es una flor tropical. El doctor Bianchetti se levantó del asiento y se encaminó a su librero. Extrajo un tomo de una enciclopedia y lo ojeó hasta encontrar uno de los diversos ejemplares de esa flor. Le mostró la flor a su paciente que la miró con indiferencia. Ah, sí, doctor, dijo ella con una mueca que pretendió ser una sonrisa. Nosotros también la tenemos allá en Mingo, pero le llamamos flor de Pacua. Amarillis, repitió ella. Amarillis. Amarillis es un hombre de cuero, doctor. Pareció escupir ella finalmente bajando la mirada y tratando de ocultar sus ojos húmedos. Al menos eso dijo mi padre cuando mamá se empeñó en llamarme de ese modo. Papá no estaba de acuerdo. Por eso, cuando fue por mi acta de nacimiento, me registró con el nombre de Ramona, que es como él siempre me ha llamado y como cuenta en mis documentos. Concluyó con voz ahogada. Y vos, ¿cómo crees que te llamás? Preguntó el doctor. Ella se encogió de hombros y abrió los ojos como asegurando no saberlo. Todo el mundo me conoce por Amarillis y hasta a mí misma se me olvida a veces que no es mi nombre. Amarillis descansó la cabeza en uno de sus hombros y se quedó callada. Después miró de reojo al doctor buscando en quién apoyar sus palabras. Luego respiró profundo como quien acaba de llegar de una larga caminata y continuó la conversación. Muchas veces me he preguntado si no será por eso que yo, que yo. Bueno, es que como decía mi viejo que ese nombre crea cueros, a lo mejor por eso es que eso es lo que soy. O tal vez nací para ser cuero. Cuero, perdonadme Amarillis, ¿qué significa cuero? Preguntó el doctor con aquel acentito como una melodía mezcla de castellano e italiano con el que suelen hablar los argentinos. Ah, perdóneme usted doctor, a veces se me olvida que esa palabra solo se usa allá en mingo para llamar. Bueno, bueno, usted sabe, a las putas. El doctor Bianchetti se acomodó los espejuelos al tiempo que se levantó del asiento, apoyó la espalda ligeramente sobre el alféizar de la ventana, cubierta por un cortinaje cerúleo y clavó los ojos sobre la joven mulata. Entonces tu destino era ser prostituta, según vos. Pero se puede ir contra el destino, Amarillis. ¿Lo has intentado alguna vez? Vamos a ver, ¿qué te trae por aquí? Ella fijó su mirada en el cuadro de figuras geométricas revestido de colores brillantes. Kandinsky leyó el psiquiatra en el movimiento de los labios de la mujer que tenía enfrente equibándole la mirada todo el rato. Sí, dijo el doctor Bianchetti, cambiando de postura y también mirando la réplica del cuadro que su mujer había comprado en una feria en Dusseldorf para decorar el consultorio. Wasily Kandinsky es uno de los pintores más importantes del arte abstracto, observó él a sabiendas que Amarillis tenía su cabeza puesta en otro asunto y que a lo mejor no tenía nada de pintura, pero solo lo hacía para hacerlo entrar en confianza. ¿Qué sé yo de pintores o de pintura, doctor? Dijo ella con la cabeza torcida. Yo tampoco sé gran cosa sobre pintura y como vos, solo sé si me gusta o no sin detenerme en lo que éste haya significado para el pintor. En azul, como el artista bautizó a ese cuadro, tiene colores llamativos muy lindos, pero eso era característica en la pintura de Kandinsky. Ahora, Amarillis, no has respondido mi pregunta. ¿Qué te trae por aquí? Acabamos de escuchar, amigos, un fragmento de la novela Amarillis Miren Azul, de autoría de Minely Sánchez. Y precisamente tenemos a ella misma, Minely Sánchez, autora de esta novela, del otro lado de la línea, y aprovechamos y le damos la más cordial bienvenida. Hola, Minely, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme aquí en estas, tus cápsulas que son tan interesantes. Ah, qué bueno que así te parezcan. Tú estás en un punto de Massachusetts, en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, sí. Vivo en la pequeña ciudad y tranquilísima y linda ciudad de Haverhill, o Haverhill. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que te gustaba la literatura y que podías contar historias a través de ella? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que podías ser escritora? Mira, esto es una historia bien larga. Yo siempre fui malísima, por ejemplo, en matemáticas, pero muy buena para escribir, hacer composiciones en la escuela. Entonces, siempre que regresábamos de las vacaciones, que nos pedían que escribiéramos algo, lo mío se hacía muy fantástico y los profesores siempre estaban muy fascinados con las cosas que yo escribía. Pero yo no lo hacía nunca con la intención, quiero ser escritora, o esto me vas a llevar a convertirme en una autora publicada, o cosas como esa. Nunca, eso no estaba en mi cabeza. Ahora, a mí la vida me fue poniendo siempre en lugares estratégicos que me ligaron a la literatura. Por ejemplo, cuando yo estaba en el segundo año de bachillerato, me fui a vivir a casa de un tío mío, y mi tía política era la profesora de literatura. Entonces, yo tenía una fascinación por la lectura, por los libros, por las historias, y nosotras nos pasábamos en la noche, hasta tarde, hablando de cualquier fascinación que ella no había puesto, o comentando un cuento, o hablando de libros, y era como si se hubiera comenzado a abrir ventanitas para mí. Y resulta que cuando yo inicié una relación sentimental seria, ya como adulta, fue con una persona que amaba tanto la literatura, aunque no era dominicano, tenía un amor extraordinario por gente como Juan Bosch, por ejemplo. Y entonces eso me fue a mí como abriendo puertecita y abriendo ese interés por la literatura. Esta persona específicamente me dijo, yo creo que tú puedes escribir algo publicable. Y fue así como surgió la idea de escribir Al caer la tarde, que es mi primera novela. ¿Cómo surgió la idea para escribir esta novela, Amaril y Miren Azul? Fíjate, cuando yo me fui a vivir a Alemania, a final del 1998, comenzando en 1999, a final del siglo pasado, porque yo estaba casada con un ciudadano alemán. Allí, mientras yo me insertaba en la sociedad, aprendía el idioma, que es un idioma bien difícil, comencé a escribir mi primera novela y empecé a conocer personas. En aquel tiempo como que no habían tantos hispanos, sobre todo en la pequeña ciudad donde yo vivía. Entonces, cuando alguien te escuchaba hablando español, automáticamente se te acercaba e iniciaba una conversación contigo. Y así conocí a una persona, a una mujer dominicana, que se me acercó, me dijo que estaba muy sola y que necesitaba amigas. Y yo, que también estaba allí, que estaba sola, y ¿por qué no? Le abrí mis brazos. Y ella venía a mi casa y comenzó a contarme su vida prácticamente toda. Y yo una vez le pregunté, ¿te molestaría si yo escribiera esto? Y me dijo, para nada. Y esa persona incluso me regaló un pequeño cuadernito en el que ella anotaba pequeñas cosas que le pasaron que me sirvieron para alimentar la novela. Minelis, a propósito del fragmento de la novela que escuchábamos al inicio del programa, me sube una pregunta a mí. Primero, felicitarte porque creo que manejaste muy bien. ¿Cómo dar información al lector? Que eso a veces es complicado en la literatura. Sí. ¿En qué sentido lo digo? Porque en los diálogos con el doctor Benchetti, ¿verdad? Ajá. Benchetti, que es lo que se pronuncia, que es el psiquiatra o el terapeuta de Amarillis en la novela. En los diálogos que ellos tienen, surgen cosas propias de la realidad dominicana y de la forma en la que los dominicanos hablábamos y de la propia idiosincrasia, porque en la novela hay más diálogos como ese, de ese estilo, ¿verdad? Sí. Creo que lo manejaste muy bien en el sentido de que cuando Benchetti no entendía algo, alguna palabra que Amarillis le decía o algo que pasaba en la República Dominicana que quizás no entendía porque estaba fuera del contexto, o sea, fuera del contexto dominicano hay cosas como que no se entienden bien. Si tú no estás, si tú no eres dominicano, tú no la vas a captar. Sí. Entonces, esa manera en la que tú manejaste eso, en ese diálogo entre ellos dos, me parece que fue una manera genial de que los lectores no dominicanos pudieran identificarse o captar mejor el sentido de lo que se dice en la novela. Sí. Entonces, eso me pareció muy bien. Y la pregunta mía va por ese lado. ¿Tú crees que muchos lectores dominicanos a veces pecan de escribir muy para nosotros los dominicanos y que quizás por eso nuestra literatura a veces como que le da trabajo trascender y ser consumida por otros públicos que no sean nosotros mismos los dominicanos? Mira, yo no sé, yo no creo. Yo pienso que yo soy de esas personas que creo mucho en la identidad, mucho en la identidad. Cuando alguien me dice por ahí, no es que los dominicanos no hablan español. Yo digo, sí, nosotros sí hablamos español, pero esa es nuestra identidad, nuestro español. Ahora bien, claro que como tú apuntas, yo hice la salvedad de que pensando en mi cabeza para quién quiero escribir la novela, solo para el consumo de nosotros. No, yo quiero que la novela trascienda porque quiero además que ese tema que no toca solamente a la República Dominicana porque la trata de blanca es un tema internacional, pasa en todas las sociedades, incluyendo los países ricos. Entonces, yo quiero que llegue, yo quiero que se sepa de esto y sobre todo quiero que se sepa que nos abusan a nosotros los países pobres engañando a nuestras mujeres para este consumo. Por lo tanto, para mí es importante que se entienda en diversas sociedades, que todas las formas de entender el español sean capaces de entender lo que yo quiero decir. Por eso me esforcé buscando formas en que pareciera natural dentro de la novela, pero que se explicara. ¿Entiendes? Porque la novela, la literatura no debe explicarse. Pero sí... Exacto, pero te voy a decir que es muy orgánica la forma en que tú lo haces, o sea, se siente muy natural. Exactamente. No están llevados de los pelos. Eso es la parte difícil. Esa es la parte difícil porque a mí me... a veces tengo libros en la mano, incluso de autores nuestros que son muy buenos, pero tú lo sientes, que lo están jalando a la fuerza, que lo llevan como un timón forzado. Yo creo que la literatura debe salir natural, que fluya como un río, que fluya como un río. Y sobre todo la novela, que es un género de largo aliento, que tú necesitas tener al lector ahí atrapado por mucho rato. Si tú los forzas a tener que leerte, entonces no vas a llegar a ninguna parte. Y a mí me gusta llevar mis libros desde ese punto, desde esa manera, de esa forma liviana, que la gente pueda. Tú sabes que muchas veces nos quejamos de que no nos leen, pero también a veces queremos escribir para los muy intelectuales. Entonces esas cosas a veces frenan al lector porque el lector simple no es capaz o no quiere, o hoy ni siquiera lo que no son lectores simples, estamos muy ocupados. Entonces queremos la literatura que llegue, que no sea literatura específicamente light, como dicen por ahí, pero que sí sea una literatura que fluya, que se deje leer, que se deje llevar. Segunda parte, de Santo Domingo a Corfú. Salí de mi casa sin despedirme, pues mi madre me aseguró que si me iba, no volvería a pisar su casa jamás. Eso me puso realmente triste. De todas maneras, no soportaba la idea de no volver a ver a mis viejos. Pero Victoria me dijo que no le hiciera caso, que por más que se diga una hija siempre es una hija, y por muy mala que sea, una madre siempre termina perdonándola. Además, me dijo Victoria, que una vez empezaran a llegarle los dólares, se amansarían. Salimos de Santo Domingo rumbo a Portugal, una tarde soleada de mediado de agosto de 1988. Éramos ocho mujeres, más o menos de la misma edad. Algunas habían venido de los lugares más remotos de la isla. En ese momento me acordé del anuncio del periódico que debían ser de buena presencia. Pero lo cierto era que algunas de las mujeres que yo veía no se ajustaban a los modelos que yo entendía que eran las mujeres de buena presencia. ¿Y cómo eran las mujeres de buena presencia para ti? Amarilis preguntó Bianchetti. Amarilis se encogió de hombros y sonrió. Bueno, para mí eran rubias, de pelo lacio, como la que salen en las telenovelas. Pero Victoria me dijo que esas mujeres morenas y de traseros pronunciados eran la debilidad de los hombres blancos. Así acabó Amarilis sonriendo. Yo iba muy triste y sin saber exactamente por qué. No era por mamá, pues mamá nunca fue la más cariñosa de las madres. Y papá solo se dirigía a mí para decirme que me largara. Y yo solo me dirigía a él para contrariarlo. Sin embargo, pensar que desde ahora amanecería fuera del barrio me parecía insoportable. Llevaba el corazón en la boca, pues el viaje más lejos que había hecho en mi vida, lo realicé a visitar a mi abuela en Cotuí cuando yo tenía cinco años. Llegamos amaneciendo a Portugal y nos pasamos todo el día en el aeropuerto mientras Costas lograba establecer los contactos con los diferentes puntos donde nos dejaría. Tuvimos que amanecer esa noche en el aeropuerto de Lisboa. Fue una noche terrible. La única que estaba pasándola bien era Victoria. Esa mujer era increíble. No bien conoció a Costas, le echó el ojo. Ese será mío, me dijo la muy atrevida. Y el día que fuimos a la entrevista con él. Para no cansarle el cuento, Doc, le digo que acabó pagando solo la mitad del pasaje, pues la muy sabia volvió a visitarlo a su cuarto de hotel y quién sabe lo que le habrá dicho. Finalmente llegamos a Corfú. Me disolucioné bastante, la verdad. Cuando llegamos a ese lugar, yo esperaba una ciudad grande y lujosa, así como la que se veían en la tele. Sin embargo, aquel aeropuertito era muchísimo más pobre que el de Mingo. Las mujeres fuimos distribuidas en diferentes sitios. Creo que yo fui la única en permanecer en Corfú. Las otras, incluyendo a Victoria, fueron llevadas en barco a otras islas. Yo estaba terriblemente asustada. Mejor dicho, me sentía perdida. Costas me dijo que no me preocupara porque, aunque él se fuera de la isla, volvería por mí. Él tomó mi pasaporte y esperó allí conmigo hasta que estuvo completamente segura de que vendrían a recogerme. En el aeropuerto me recogió un señor ya entrado en años, gordo y de aspecto vivaracho. Aquella tierra me entristeció más. Corfú es una isla seca y lampiña y a mí no suelen gustarme los lugares áridos, pues me dan la impresión de que hay mucha miseria. El prostíbulo estaba al lado del muelle, debajo de una ruina de una antigua fortaleza, con el mar a sus pies. El dueño de aquel lugar me llevó a la habitación y me entregó unos taparrabos con los que debía vestirme para trabajar. Muerta del cansancio, después de tres días de viaje, me eché a la cama y me quedé dormida. No sé cuántas horas pasaron. Sé que escuché unos golpes en la puerta y una mujer joven como yo, vestida con una ropa similar a la que me habían dado, me dijo algo que yo quise entender como que había llegado la hora de trabajar. ¿Qué hora era? Me pregunté, mirando el reloj pulsera que conservaba desde el tiempo de Ernst. Mi reloj señalaba las siete. Yo supuse que eran las siete de la mañana, pues el sol brillaba esplendoroso. Todavía no sabía que en Europa los días de verano se extienden hasta bien entrada la noche y entonces creía que el mundo entero amanecía al mismo tiempo. ¿Y cómo son los días de verano en Santo Domingo, Amarilis? En Mingo los días siempre son de seis a seis. A las seis de la mañana apunta el sol, a las seis de la tarde se pone. Por eso me costó mucho acostumbrarme los días tan largo aquí. Me senté en la cama, tomé la ropa de trabajo y la contemplé por largo rato. Me preguntaba que si ese era el modo con el que debía salir. Me vestí con el taparrabo y bajé esa noche al salón montada por primera vez en unos tacones. Me sentía coja y torpe, perdida en ese mundo de luces, humo y alcohol. Me detuve en la puerta con el dolor de cabeza de un solo lado consumiéndome. Me temblaban las rodillas y sentía unas ganas terribles de vomitar. Le juro por Dios que algo me gritaba muy dentro de mí, vete a casa. Sentía unas ganas de llorar enormes y un deseo de salir corriendo de allí y caer de golpe en Mingo. Pero de repente me acordé de que Costas tenía mi pasaporte y no podía regresar a casa. También recordé que había dejado una deuda que debía pagarle a toda chencha. Amarilis comenzó a llorar. Calmate, Amarilis. Calmate. Tú puedes. Tú puedes. Mira, ese fragmento que acabas de leer me da pie para hacerte una pregunta que ya tenía aquí programada en mis notas. El tema de la migración. En la época en que se ambienta la novela, eso fue a finales de los ochenta, ¿verdad? Exacto. En la que Amarilis se va a, primero a Grecia y después llega a Alemania. Pasa apurado y llega a Alemania, me parece que es. Sí, exacto, sí. Sí. Tú piensas que la, 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 el deseo de emigrar, que es tan, tan dominicano, una cosa que no caracteriza mucho, el deseo de emigrar, sí, sí, sigue siendo y tan intenso como en esa época en la que se enmiente la novela, o tú piensas que eso ha cambiado un poco, que quizá ya no, ya ese impulso de irse del país como que no es tan, tan intenso, o que tú piensas al respecto. Bueno, yo, yo, yo te respondería diciéndote que si, si, si todavía, eh, habieran un puentecito por el, por el, por el canal de la mona, quedaríamos vacíos rápidamente, quedaríamos vacíos rápidamente. El deseo de salir de la República Dominicana, y no es simplemente el deseo de salir, de emigrar, la gente, la gente se confunde con eso, la gente no emigra porque quiere salir del país, la gente emigra porque hay una necesidad, porque la sociedad no ha proveído a, a nosotros las necesidades, no nos ha cubierto las necesidades que tenemos. Una necesidad de educación, de formación, de, de que haya un puesto de trabajo, entiende, eh, que hayan técnicos calificados, que haya personas, movistas excelentes, eh, técnicos de refrigeración, y que ganen un salario que les permita vivir dignamente. Al contrario, fomentamos una cantidad de, 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 de profesionales de carrera larguísimas que tampoco encuentran un puesto de trabajo. Y entonces la gente tiene la necesidad de salir huyendo para sentirse mejor, para buscar donde, eh, donde le permita una calidad de vida, no solo a él, pero también a los suyos. Entiende, por eso yo creo que sí, que la necesidad de salir del país siempre está ahí, y va a estar ahí, mientras no haya una solución, eh, franca a las necesidades del país, ¿entiende? A la gente joven que necesita, eh, prepararse para enfrentar la, 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 las, las situaciones del día a día. Tú misma eres migrante, porque tú saliste del país hace más de 20 años, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo fue ese choque cultural, cuando tuve un viaje en Alemania? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven, lo ven los alemanes a nosotros los dominicanos? Fíjate. Y a las dominicanas en específico, porque en la novela también se habla mucho de unos prejuicios que hay contra las dominicanas que se van a Europa. Eh, pues mira, los prejuicios están en la República Dominicana, o, yo no sé cómo están ahora, pero en ese tiempo, cuando tú decías que había viajado a Europa, la gente no te trataba como, como una persona que, eh, recatada, o algo, que tú fuiste a vivir a Europa por, por, por cualquier cosa, como en mi caso, que yo me fui a vivir a Europa porque estaba casada con un ciudadano alemán, no fui a ninguna otra cosa. Sin embargo, al regresar de allá, cuando yo decía que venía de Alemania, la gente me miraba, o me hacía insinuaciones como que te la estaba buscando allá. Y de hecho, déjame decirte que mucha gente, eh, dis, todavía, incluso, eh, eh, escritores, amigos míos, me preguntaron que si la novela se refería a mí, o que se había sido una vida, eh, gente que me conoce incluso de muchísimo tiempo, y que sabía que yo estaba casada con el alemán desde muchísimos años, que fui a Alemania, que estudié en Alemania, y que... ¿Y cómo te sientes cuando insinúes eso? ¿No te sientes un poco ofendida? Eh, no, no me ofende, porque la verdad es que yo, cuando tú estás seguro de lo que tú eres, y cómo es la cosa, y además, no me ofende tampoco, porque las mujeres que se han ido, que han tenido que hacerlo, no necesitan que nosotras las maltratemos, sino que las entendamos, que la, que le brindemos el apoyo que ellas necesitan, porque ellas no se fueron a prostituirse porque ellas querían ser prostitutas, sino porque, porque nuestra sociedad, nosotros mismos, le hemos negado a ellas la posibilidad de ser mejores, de ser mejores personas, de desarrollar sus talentos, de convertirse en señoras y mujeres de, amas de casas valiosas, sino que le, ella tuviera que salir a buscar una oportunidad que le ofrecieron disfrazada, y cayeron en una prostitución, ¿cómo la voy a, cómo la voy yo a, a juzgar a ellas? No, porque entonces yo soy indigna también, ¿entiendes? Entonces yo creo que, a mí no me molesta cuando me dicen eso, y claro que sí que yo he sido víctima de prejuicios, tanto en la República Dominicana como en Alemania mismo. Yo escribí, cuando llegué a Alemania, un artículo que se llama Aprendiendo a ser negra, que me lo publicó incluso una revista de habla española que se llama El mensajero latino, que circula en el sur de Alemania, y que la dirigía a un chileno, y yo lo escribí porque, como yo misma, con los prejuicios raciales que nosotros mismos nos hemos impuesto, yo no sabía que yo era negra, ¿qué sabía yo eso? Para mí eso era, yo me imaginaba que, yo no te puedo decir lo que yo definía de mí, yo era mi Nelly simplemente sin color, y cuando llego allí, y por ejemplo me paro en mi balcón, y los vecinos no saben que yo hablo alemán, dicen a voz en grito, oye, te tenemos una vecina negra, o mira qué bonita la negra, o un jefe de personal que cuando tú solicitas un trabajo te dice que, oh, y eres negra, o eres tan exótica, o, ¿entiendes? Y esos tipos de comentarios que tú dices, oye, ¿qué pasa? Yo soy simplemente un ser humano, extranjera, nací en otras tierras, no hablo perfectamente tu idioma, pero no soy más que un ser humano común y corriente, o sea que sí, yo viví en carne propia todas esas cosas, y las sigo viviendo también aquí, no es diferente en los Estados Unidos. Quizá la sentimos menos porque nosotros nos movemos por lo regular dentro de los grupos de nosotros mismos, entre hispanos, pero no significa que cuando te mueves un poquito más allá y estás con los blancos, o con otros grupos étnicos, tú no sientas la mirada, o los comentarios, o entiendes, las reacciones hacia tu persona. Claro que sí. Ya hablando un poco más de tu experiencia literaria, los huevos literarios de Sosua, ¿qué ha significado para ti pertenecer a esa institución, a ese grupo tan importante aquí en el país? Mira, déjame contarte una anécdota que ni siquiera ellos lo saben. Cuando yo, una de mis primeras escritas fue un cuento que se llamaba El Guachimán, y yo conocí a Ramón Gil, porque Ramón Gil me dio clase de inglés a mí, y él se reunía mucho con Omar Besón. Omar Besón pertenecía un poquito como a la élite, y yo me moría por pertenecer a ese grupito. Ay, si ellos me invitaran un día para yo leer con ellos, esto y lo otro, y yo siempre vivía fantaseando con eso, pero yo me fui a vivir a Alemania, y eso quedó atrás. Cuando regresé de allá para acá, ya tenía publicada Alcaer la Tarde, que es mi primera novela, y ya me conocían un poquito más. Empecé a trabajar en la televisión de Sosúa, y ellos me invitaron a participar de... Eso fue una cosa como que surgió en una comida que preparó Oscar Saso, y en una paella que preparó Oscar, y de ahí salió el grupo de los Jueves Literario. Ha sido una escuela, porque déjame decirte, estos hombres son extremadamente cultos, han leído a todo el mundo, y tú te quedas un poquito que, ay, me quedé atrás de ellos. Y además ellos son, en el caso mío con Omar, por ejemplo, le tengo una súper confianza de mandarle uno de mis escritos a Omar, yo sé que Omar lo va a leer, y me va a dar un punto de vista bien honesto. Y yo creo que eso te refuerza, te ayuda, yo soy de esas personas que siempre estoy abierta a que la gente, cuando, si te tengo la confianza y te digo, léeme ese manuscrito, dime todo lo que tú quieras, porque yo voy a aprender de eso, y yo voy a crecer con eso, ¿entiendes? Entonces, eso me gusta, se apoyan mucho entre ellos, nos apoyábamos mucho entre todos, me siguen dando el apoyo a pesar de que yo no estoy ahí, y siempre que regresar al grupo literario de Sosúa, es como una fiesta, una fiesta literaria. Es impresionante, he aprendido mucho de ellos, y sigo aprendiendo de ellos. ¿Y qué tú opinas de la labor de la diáspora dominicana? O sea, los escritorios dominicanos que vinieron fuera de aquí, de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿te reúnen normalmente con ellos allá? Mira, yo... Me imagino que en Estados Unidos es más fácil encontrar el escritorio dominicano que en Alemania. Bueno, y en Alemania también encontré algunos, no crean, en Alemania está Miguel de Mena, que nos encontramos en Berlín, está también Araliz Rodríguez, que era vicecónsul de la República Dominicana en Hamburgo, y nos reunimos algunas veces también. Hay algunos, no hay tanto como aquí, como en los Estados Unidos, porque creo que los Estados Unidos prácticamente es una provincia de nosotros, estamos por donde quiera. Pero aquí mi experiencia ha sido muy buena, aquí hay gente que escribe excelentemente bueno. Siempre he tenido, he gozado del aprecio de mucha gente que se dedica a esto, como Leonardo Nin, por ejemplo, como Willy Ramírez, que maneja el grupo de lectura La Guagua, que es excelente. Tati Hernández, que está por aquí ahora, y está siempre involucrada con todos los grupos culturales. La gente de Nueva York. O sea, yo no tengo quejas de la diáspora. Yo creo que nosotros nos apoyamos uno con otro, que es una parte importante en los círculos liderarios, que nos apoyemos y que promovamos uno a otro nuestras obras. Porque tú sabes que la literatura no es una cosa que, no es como una canción, no es un reggaetón que le va a llegar a cualquiera por medio de las radios. Es una cosa que toma mucho tiempo hacerla llegar, moverla, que camine. Nos cuesta muchísimo a todos. Y, por supuesto, casi ninguno de nosotros puede vivir de la literatura. Porque, ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, nosotros, aparte de que escribimos y nos dedicamos a esto, y le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo corazón y amor, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Por eso es importante el apoyo que cada uno se da al otro. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir esta novela? Amarilis mirando en azul. Amarilis mira en azul, así como mis otras novelas, Al caer la tarde, Ángeles nómadas, que obtuvo el premio de Letras Ultramar en el 2016. Se pueden encontrar en la librería Cuesta, en Santo Domingo, por ejemplo, en Puerto Plata, en varias librerías, y en Amazon. Amazon. Están todas en Amazon. Así que yo les invito a que el que todo aquel que la quiera, pues ahí está a la disposición. Bueno, que se sirvan. Exactamente, que se sirvan. Exactamente. Pues nada, Amarilis, para mí ha sido un rato presente. Amarilis es la novela, Minelis soy yo. Digo, Minelis. Me confunden cada rato con Amarilis, ya te lo dije. Lo que pasa es que se pronuncian casi igual, Minelis, Amarilis. O sea, terminan en Liz. Exactamente. No, 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 pero fuera de broma. La verdad que ha sido un placer conversar contigo, Minelis, y esperamos tenerte de vuelta por aquí en otra ocasión, porque tú tienes más, como tú bien dijiste, tú tienes más obras publicadas. Exacto. Y la idea es que conversemos de cada una de ellas, dar muy tendido también. Claro que sí, yo a la disposición siempre, cuando tú quieras, me dejas saber. Y por supuesto, a mí siempre, para mí hablar de la literatura siempre es como un gozo. Para nosotros también. Pues muchísimas gracias, Minelis, y este programa siempre estará con las puertas abiertas para ti. Gracias. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertula Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de e-books. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias. Gracias.